¿Cómo están people? Bienvenidos a una edición a tu canal, la nueva revolución de El Salvador. Oigan, qué paloma todo esto que está pasando. Los que no creen en fantasmas es porque no han ido todavía a ver las plazas que están ahí en la asamblea legislativa. ¿Cómo están people? Muy buenas noches, buenas tardes, donde quiera que usted nos vea. Pues adivine, ¿usted no cree fantasmas? Bueno, eso es porque usted no ha visto la clase de trabajo que hay en la asamblea legislativa. Vamos a ver a continuación el presidente de la república a través de su cuenta de Twitter nos empezaba a dar unas claves de lo que estaba sucediendo. Pero antes quiero contarles algo de última hora. 16 minutos, aeronave que trae vacunas ante COVID entrando en estos momentos al espacio aéreo del Salvador. Increíble, dice en un segundo tuit el presidente. Increíble, de acuerdo a la primera información recabada de las 2.400 plazas que hay en la asamblea, 1.200 serían plazas fantasmas. ¿A dónde están los que hacen estudios paranormales? Bueno, la asamblea legislativa es un buen lugar para que usted vaya a ver ahí todas las cosas que están sucediendo. El 50%, la mitad del personal sería personal falso. ¿Dónde están los periodistas incómodos reportando este escándalo? Así es como lo denomina el presidente Najib. Y después, más abajo, de país, la sala argumentó su decisión en que el demandante no presentó elementos probatorios que justificaran al menos la existencia de los hechos que pudieran afectar la honradez de Norman Quijano. Miren, es bien cabrón, bicho, porque resulta que van a demandar a Norman Quijano por lo que vimos todos. Él reunido con las pandillas ofreciéndole dinero y eso no era suficiente. Eso no fue suficiente y dijeron que no, que eso no probaba que él no fuera honrado. Si imagina usted, en serio, bien cabrón esta situación que se está viviendo en El Salvador. Ni Parker y tampoco Norman, tampoco ninguno de los dos nos ha dicho la sala que nadie puede decir que ellos no son honrados. Que ellos son honrados y bien, así es un breve programa que yo le quería hacer a usted. Así que, mil doscientas plazas. Ahora, planteese lo siguiente. Imagínese usted cuántas personas necesitan trabajo. Mil doscientas plazas de trabajo que debería de tener las personas. Mil doscientas plazas de trabajo que pudieran llegar a tener personas en el área de El Salvador. Pero imagínese usted que ellos prefieren básicamente no hacer absolutamente nada. Sino que ellos creaban las plazas fantasma. Los mismos diputados, estoy convencido que les cobraban renta a todos aquellos que les daban esos trabajos. Así que, se va a venir una cacería de brujas cabrona. Lo invito a usted a que me siga en mi cuenta de Instagram. La nueva revolución oficial en Instagram y también en Facebook. Así que, familia, usted, si usted quiere ver la entrevista completa a Emilio Corea, váyase a mi otro canal. Noticiero La Era de Nayib, Noticias del Salvador. Y ahí, usted va a ver esta entrevista épica que le hacen a Emilio Corea en un programa en Francia, en español. No, hombre, ese es de verdad que es un sinvergüenza. Así que, familia, ahí lo tiene. Todos aquellos que les gustan los fenómenos paranormales, bueno, que se vayan a la Asamblea Legislativa. Allá hay muchos casos paranormales que estudiar. Se les quiere, familia, y de gratis. Hasta pronto.